¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hacer un problema de mezcla de dos sustancias a diferentes temperaturas, un problema muy sencillito de calorimetría. Paso a comentarlo. Tenemos, en concreto, las dos sustancias son agua, pero a diferentes temperaturas y con diferente cantidad de agua. La primera masa que tenemos es de 2,5 kilos y se encuentra a una temperatura de 20 grados, por tanto está en estado líquido. Bien, también tenemos agua, en concreto, kilo y medio, 1,5 kilos, pero a 100 grados. A 100 grados el agua está también en estado líquido. ¿Qué va a ocurrir? Pues que el agua que está a 100 grados, el agua caliente, va a ceder todo su calor al agua fría y vamos a introducir estas dos sustancias en un recipiente llamado calorímetro, de manera que teóricamente es un recipiente aislado y todo el calor que pierde el agua que está a mayor temperatura se traspasa, se no hay pérdidas al exterior. Vale, vamos a poner entonces símbolos para las dos cantidades de agua y las dos temperaturas. Para los 2,5 kilos de agua vamos a ponerle masa 1 y ese agua está a 20 grados y le vamos a poner temperatura 1. Para el agua caliente la temperatura es de 100 grados, la llamaré T2 y la masa, masa 2, de 1,5 kilos. Bien, ¿hay algún cambio de estado? No, porque tengo el agua a 20 y a 100 grados y sabes que el agua entre 0 y 100 grados está en estado líquido. Por lo tanto, si no hay cambio de estado, la expresión que yo voy a utilizar para el calor intercambiado, tanto el perdido por el agua caliente como el ganado por el agua fría, va a depender del calor calorífico o la capacidad calorífica específica de la sustancia C o C sub B. Esto es la capacidad calorífica específica es el calor que tengo que dar para calentar esa sustancia, un kilo de esa sustancia en un grado centígrado. Claro, si no tengo un kilo, tengo que multiplicarlo por m kilos que yo tenga y si quiero hacer una variación de temperatura que no sea de un grado y quiero más o menos de un grado, tengo que poner aquí a la derecha la variación de temperatura, el incremento de temperaturas que yo tengo. C sub B me sirve para un kilo y un grado, con toda esta expresión me sirve para los kilos que yo quiera y la variación de temperatura que yo quiera, siempre que no haya cambio de estado. Vale, donde aquí la variación de temperatura, incremento de T, va a ser siempre la temperatura final y le restaré la temperatura inicial de la mezcla. En este caso la temperatura final va a ser la misma para los dos y le hemos llamado temperatura de equilibrio que es la que nosotros queremos calcular. Bien, cuál es la temperatura, el calor, perdón, para la sustancia 1. La sustancia 1 le vamos a llamar Q sub 1, los datos los tengo que aquí arriba y es el agua fría. Luego el calor que va a ganar el agua fría va a depender de la masa que yo tenga de agua fría, M1, de la capacidad calorífica específica del agua, que es la misma que la del agua caliente, por la variación de temperatura y la variación de temperatura va a ser, la temperatura final es la temperatura de equilibrio y la temperatura inicial de ese agua, nos lo han anunciado, es T sub 1 y el valor es de 20 grados, que ahora lo vamos a poner. Sustituimos datos. La masa 1, 2,5 kilos, por la capacidad calorífica específica del agua. No la sabemos ni falta que nos hace en el caso de que la sustancia que está a más temperatura y la que está a menor temperatura sea la misma, en este caso el agua, porque se me va a ir al igualar los dos calores. Vale, entonces le voy a poner capacidad calorífica específica C sub B. Y la variación de temperaturas pues va a ser la temperatura de equilibrio, que es lo que yo quiero calcular, le pongo TEQ y la temperatura 1, que hemos dicho que es de 20 grados. Vale, este es el agua que estaba a menor temperatura, estaba a 20 y por lo tanto hemos dicho que se va a calentar por culpa del agua que está a 100. Luego la temperatura de equilibrio, la que me salga aquí, que no sé cuál es, pero estoy seguro que va a ser más grande o mayor de 20 grados. Estará entre 20 y 100. Por lo tanto esta resta va a ser un número positivo y el calor ganado por la sustancia fría va a ser Q sub 1, también positivo. No va a ocurrir lo mismo con el calor que pierde la sustancia caliente, la que está el agua a 100 grados. Vamos a calcularlo. El calor cedido por el agua caliente va a depender de la cantidad de agua caliente que yo tenga, la masa 2. El calor específico de esa sustancia, que sigue siendo el agua, por la variación de temperatura que experimenta esa sustancia, que es la resta entre la temperatura de equilibrio y la temperatura de esa sustancia, en este caso 100, la caliente. Una vez hemos puesto la expresión matemática pasamos a sustituir. ¿Qué masa de agua caliente tengo? 1,5 kilos. El calor específico no lo sé, C sub E. ¿Y la variación de temperatura? Pues la final, que es la temperatura de equilibrio que desconozco y la inicial sí que la sé, es de 100 grados. En este caso fíjate que estamos hablando de la sustancia que se va a enfriar, por lo tanto empezamos con 100 grados y si se va a enfriar la temperatura de equilibrio, yo no sé cuál es, pero estoy seguro que estará por debajo de los 100 grados. Claro, si está por debajo, si la temperatura de equilibrio es más pequeña que 100, al hacer la resta me sale un número negativo. Luego Q sub 2 es negativo. Al ser negativo, ahora tendré que hacer un pequeño truco, porque todo el calor cedido por la sustancia a mayor temperatura, que es Q sub 2, se va a ir a la sustancia que estaba a menor temperatura. Pero claro, Q sub 2 es negativo. No puedo poner aquí un igual, si uno es positivo y el otro es negativo. Para remediarlo, al que es negativo, que era Q sub 2, le pongo un signo menos. Vale, sustituimos. Q sub 2, hemos quedado que es en la sustancia que está a mayor temperatura. Será, vamos a ir sustituyendo, menos 1,5 calor específico del agua por la resta entre la temperatura de equilibrio y 100. Y al otro lado tengo, para la sustancia que está a menor temperatura, lo tengo aquí arriba, 2,5 calor específico del agua y la resta entre la temperatura de equilibrio y 20. Vale, yo lo que hago es, puedes hacerlo perfectamente conforme está, pero para no liarme con este menos, lo que hago es darle la vuelta al paréntesis. 1,5 calor específico y ahora este paréntesis en el cual tengo la temperatura de equilibrio menos 100, pues ahora voy a poner 100 menos la temperatura de equilibrio y en la derecha tengo, voy a dejarlo igual, 2,5 calor específico, temperatura de equilibrio menos 20. Vale, antes de nada, este calor específico que no conozco y este calor específico que no conozco, pues lo tengo que quitar, son iguales, son la misma sustancia. Y ahora despejamos la temperatura de equilibrio. Vamos a hacer este paréntesis, 1,5 por 100 son, a ver, 150 menos 1,5 por la temperatura de equilibrio y a la derecha tengo, 2,5 veces la temperatura de equilibrio menos 2,5 por 20 que van a ser 50. Vale, pasamos a la derecha por ejemplo, aquí tengo un 2,5 temperatura de equilibrio y aquí menos 1,5, este que es negativo lo voy a pasar aquí, lo tendré todo positivo y este menos 50 lo paso a la izquierda para tenerlo positivo. Vale, 150 que ya estaba, este menos 50 lo pongo positivo a la izquierda y a la derecha me queda el 2,5 temperatura de equilibrio que ya estaba y este menos 1,5 pasa sumando 1,5 temperatura de equilibrio. Vale, aquí tengo un 200, 150 más 50 es un 200, 2,5 más 1,5 son 4, claro, cuidado, 4 que me equivoco, 4 veces la temperatura de equilibrio. A veces lo más fácil, donde antes se equivocas. Vale, ya no nos equivoquemos en despejar esto, esta tontería. Este 4 pasa dividiendo, luego nos queda, lo voy a hacer aquí en un rincón a la derecha, me queda el 200 que ya estaba, lo dejo en el numerador, este 4 pasa dividiendo, lo pongo aquí abajo y a la derecha me queda la temperatura de equilibrio. La temperatura de equilibrio, 200 entre 4 pues va a ser sí, 50 grados. 50 grados centígrados será la temperatura final formada por la mezcla de dos sustancias, en este caso la misma pero agua, diferentes masas a diferentes temperaturas y acabamos a 50 grados. Vale, facilito cambio de temperatura sin cambio de estado. Cualquier duda aquí en los comentarios. Venga, al lío.